Nuestro dirigente nacional de la sección 44, nos acompañan también aquí algunos de las familias deudos para pagos de seguros de vida, así como también compañeros jubilados que van a recibir hoy el apoyo para el seguro de retiro. Les comento de manera muy rápida, queridos miembros de las áreas de comunicación de los diferentes medios, que estamos continuando el pago del programa de rescate de los derechos de los trabajadores que anunció el gobernador Esteban Villegas hace apenas un par de meses. Ustedes saben cómo recibió Esteban Villegas, en especial la Secretaría de Educación con unas deudas muy mayores, que ocasionó que por años los dejaran sin algunos de los derechos a los que tenían o sus familiares o bien los propios jubilados. Hemos estado haciendo un diálogo permanente con la representación sindical. Hubo una reunión nacional con el profesor Cepeda, del gobernador con él, y pactamos un programa de pagos para iniciar primero con los seguros de vida y el pago del programa de retiro. Este es el compromiso que Esteban Villegas tiene para que de aquí al mes de diciembre queden cubiertos al 100% todos los seguros de vida que no se hayan pagado y obviamente también el programa del seguro de retiro. Con esto no se termina la deuda y lo quiero dejar bien claro, estamos en proceso. Se le debe a financieras, se le debe a mueblerías, se le debe al sindicato, se le debe de impuestos, de divagos de hacienda, del Issste, en fin, ustedes saben todo el desorden que nos dejaron, pero sí fue una solicitud de la sección 44 de iniciar este programa en primera instancia con el pago de los seguros de vida correspondientes y hoy estamos ya integrando también el seguro de retiro. Lo comento y lo digo porque los pagos van a continuar de acuerdo a la programación que ya teníamos pactada con la sección 44 y aprovecho que están aquí los medios de comunicación para pedirle a los deudos de los fallecidos de estas familias a las que se les debe el seguro de vida, que no acudan con gente a quererlo representar y a llevarlos al camino de la confusión y del conflicto. Nosotros como Secretaría de Educación, los pagos que se están realizando del programa que hicimos de recuperación de los derechos laborales, sólo será cubierto a través de las representaciones sindicales legalmente constituidas, que es la sección 44, la sección 12 y la sección 35, para que no caigan en falsas representaciones o en engaños de cosas que llevan luego sólo a conflictuar un programa que tenemos establecido donde el compromiso de gobierno es recuperar el derecho que les fue quitado y dejar estos pagos terminados en el menor tiempo posible.